En su larga posición, Carlos Facio ha hablado de archivos, ha hablado del CISEN y ha hablado de todo este aparato que encubre esta tecnología del terror. Esa es la razón fundamental por la que hemos invitado a Ángeles Magdalena. Ángeles es una investigadora militante, le diría yo, porque creo que le ha dedicado buena parte de su vida a eso. Ha trabajado por años en el Archivo General de la Nación. No sé si fue la primera, pero me imagino, Ángeles, que fue la primera en trabajar todo el archivo del CISEN antes de que fuera expurgado, saqueado y blanqueado para que los investigadores no encuentren lo que quieran encontrar ni hijos ni ninguna de las organizaciones que buscan pruebas, porque además de desaparecerlos, torturarlos, apresarlos, matarlos, hay que presentar pruebas, como si a uno saliera de ahí y a alguien le diera un certificado de lo que le han hecho y de lo que han hecho. Ella de manera especial ha trabajado estos archivos, tiene un profundo conocimiento, es una gran investigadora de los servicios de inteligencia, en especial de la CIA, en especial toda la relación con Estados Unidos, esa es una de las razones principales y como universidad le debemos, gracias a sus investigaciones, muchos de los cargos probatorios contra Estero Orozco. Gracias a todos, Ángeles Magdalena. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los pueblos de la ciudad! Muchas gracias a todos, como comprenderán, es un momento muy emotivo para mí. Pese a lo que han dicho, es la segunda vez que vengo a la Universidad. Nunca me he preparado y a excepción hecha de la presentación también en el Camena del archivo de Don Gregorio César. Como ustedes saben, he estado trabajando para esta cuestión de las investigaciones de la universidad, donde me involucré por una razón personal. Y al involucrarme, como han sucedido en mi vida, en cosas que yo no tendría por qué haber estado, me doy cuenta que ustedes tenían la razón y también tenían la verdad de su parte. Esas son razones suficientes para que yo me interesara en lo que aquí sucedía, como también fueron las mismas razones que me hicieron interesarme en el asunto de los desaparecidos. No quisiera que se malinterpretara lo que voy a decir. Si acepté presentar este libro es porque Beatriz me lo pidió. Porque el trabajo sobre la desaparición forzada en México es un trabajo que ha sido muy desgastante para mí. El tema no se va a agotar, pero yo sí quería agotar. Fue un trabajo muy doloroso, un trabajo muy frustrante. Trabajé en un verdadero campo minado, no sabía ni con quién hablaba. Es como una historia de terror, como esas películas donde la secretaria, la joven, la que se anda buscando al malo, decide que lo encuentra y cuando ya lo encuentra y sabe quién es, va y se lo dice al que se lo protege. Y entonces el malo se quita la máscara y es el que la ha estado patrocinando en la investigación. Más o menos esa fue la lógica de mi trabajo en la Fiscalía para Movimientos Políticos y Sociales del Paso. Bueno, quisiera comenzar hablando de este libro. Pienso que todo libro es un objeto civilizador. En ese sentido, todo libro es igualmente importante. Obviamente que nosotros encontramos en los libros lo que nosotros queremos encontrar. El fenómeno de la desaparición en México se fija justamente a partir del inicio de este libro. Ah, algo que quería aclarar. Dice un letrero del Canal 11 que donde todo mundo piensa igual, nadie piensa mucho. Entonces, hay distintas posiciones respecto de las desapariciones. Algo que me llama mucho la atención en este libro, que está bastante bien estructurado, es justamente el uso de las fuentes documentales. Se basa, nos dice el autor, los archivos del Comité URECA, en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el informe de la maladada fiscalía, esa donde tuve la infortunio de trabajar. Bueno, el informe de la fiscalía no es un documento oficial, no fue aprobado por el gobierno mexicano y hay razones de mucho peso para que así fuera. La primera de ellas, cuando el libro menciona que la responsabilidad es atribuible, de manera general al Estado sí, pero yo estoy convencida, porque trabajé durante muchos años en los archivos que los represores tienen cara, nombre y apellido. Algo que es brutal. No saben lo que me ha confundido esta situación. Quisiera preguntarle a los de aquí presentes, ¿alguien sabe quién era el jefe de Miguel Nazarano? ¿Quién? ¿Quién? No, el jefe inmediato, no el director de la Federal de Seguridad, su jefe inmediato. Está publicado en un libro muy popular, por lo menos en la primera decisión. Era el hermano del amo de México, se llamaba Julián Slim Elú. ¿Lo menciona alguien? ¿Por qué? Porque los criterios para hacer historia y utilizar el criterio de verdad son criterios de poder. Y los relatos no están fuera de ese criterio del poder, ni carecen de él. Y eso es algo muy importante. ¿Podemos justificar? No podemos justificar absolutamente nada de lo que haya sucedido ahí. Cuando la política del gobierno decidió desatar esa carnicería en la ciudad de Monterrey, fue porque habían intentado secuestrar y asesinaron a la cabeza del grupo Monterrey, es decir, tocaron a la burguesía. Entonces, una cosa es desaparecer capresinos y guerreros, pero una muy distinta. Es ejecutar a la cabeza del grupo económico tan poderoso. En ese momento, es que se intensifica la represión y podemos empezar a ver que la burguesía decide tomar cartas en el asunto. Ustedes se sorprenderían de saber que el grupo Monterrey tenía un servicio de inteligencia paralelo al de la Federal de Seguridad. Ahora, los órganos de inteligencia de un país son necesarios. Tampoco se trata de que tienen fichas de absolutamente todos nosotros. No, no es así. Créanme que las cuestiones no funcionan así. Informar es una función inherente al Estado. Y eso lo practica desde el último país hasta los suegos. ¿Por qué? Porque la estabilidad del régimen y la viabilidad de la clase hegemónica, la facción hegemónica de la burguesía, depende de esa información, pero no solo de eso. El CISEN, el ahora CISEN, tiene su origen en una institución larga desde los años 20. No quiero entrar tanto en esta historia. La antigua Dirección Federal de Seguridad fue creada en 1947 por Miguel Alemán Valdés, que fue quien le dio vida y presupuesto. Y no hay un solo ordenamiento jurídico que autorice el actual de esa policía. Entonces, ustedes podrán darse cuenta de qué tamaño es el problema de la investigación. Tenemos esto por un lado. Y tenemos por otro lado que la guerrilla, por sus características, tiene que fraccionar la información. Entonces, pareciera la guerrilla, digamos, que se opone a todo proceso ordenado. Por eso es tan difícil estudiar. Ahora, ni todos los grupos querían lo mismo, ni todos los grupos tenían vinculación entre ellos, ni todos los grupos sentían simpatía necesariamente uno por el otro. El caso más conocido son las profundas diferencias entre Lucio Cabañas y Genaro Básquez. Bueno, cuando yo les hablaba de esta cuestión de cómo se construye la historia desde un discurso de poder, es cierto aquel aforismo que señala a los vencedores como los que escriben la historia. La historia tiene muchísima mayor importancia de la que nosotros podríamos pensar. Si la manipulación y el abuso histórico, las elecciones del 2006 no serían inteligibles. Todos nosotros fuimos espectadores de cómo se usó y abusó de la historia. En todos lados aparecían fuera del contexto histórico. aparecían Mussolini, Hitler, Pinochet, Nazararo, Salinas, Giorgio, Eberria, etc. Unos y otros utilizaron esta información para fastidiarse. Si nosotros le quitamos su carácter de disciplina científica a la historia y la volvemos discurso político, podemos justificar absolutamente todo. Por eso Simón Bolívar le sirve a los imperialistas y le sirve a los chavistas. Pero la historia tiene que ser abordada con seriedad. Porque las élites de todos los países manipulan al pueblo en su favor a partir de argumentos históricos. Es por eso que yo tengo una percepción distinta del problema de los desaparecidos. Nunca consultamos los archivos del CISEM. Lo que se consultó estaban resguardados en el CISEM hasta el 2002. Lo que se consultó fueron los fondos de la antigua Dirección Federal de Seguridad. Es una agencia de información civil al servicio del Presidente de la República que funcionó de 1947 a 1983 cuando se fusiona con la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales para dar lugar al CISEM, a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que más adelante será el CISEM. Entonces, vale la precisión porque, aunque sean instituciones, antecedentes institucionales, no es lo mismo hablar de los archivos del CISEM que hablar de los archivos de la Federal de Seguridad. Hay un punto que sé que va a causar bastante molestia, pero me moriría si no lo digas. El relator de ese informe, que es un monumento a la mentira, a la calumnia y a la hipocresía, que es el borrador filtrado a través de The National Security Archives, una organización que para variar y no perder la costumbre está vinculada del Departamento de Estado norteamericano, lo filtró y lo pueden ver en los programas de Open Pioneer. El propio Jorge Castañeda dice, es Ignacio Carrillo el fiscal quien filtró ese borrador. ¿Por qué? Porque hicieron mal sus cálculos políticos. Pero bueno, eso va a ser difícil de probar. Lo que sí puedo probar es quién es el redactor de ese informe y ustedes podrán ver que no merece ni siquiera ser creído. Bueno, en denuncia presentada en febrero de 2005 por el Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que José Sotelo Marván, el autor del documento, quien fungió como coordinador de la Unidad de la Atención para Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la PGR en el año 2000, recibió denuncias de miembros de grupos paramilitares revelando su organización, la adquisición de armas, de planes y las relaciones con los gobiernos federal y estatal, así como con el Ejército Mexicano. Y nunca llevaron a cabo la investigación correspondiente para sancionar a quienes participaron en acciones como la matanza de Actear en diciembre de 1997. Está señalado por el fray Bartolomé de las Casas, no por mí, como corresponsable de la matanza de Actear. ¿Y saben lo que hizo ahí? Lo está diciendo el fray Bartolomé, lo mismo que hizo con el informe de la Fiscalía. No se puede cortar, chesgar, ocultar, quitar los nombres de los responsables. Sin embargo, como son temas prácticamente de especialistas, porque no es lo mismo realizar el archivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que entrar a fondos sin clasificar, son tres kilómetros. Ustedes saben los archivos, si no lo saben, no se los digo. Los archivos se miden linealmente. Tres kilómetros de información, hoja de papel tras hoja. Tres kilómetros, sin clasificar. Los últimos quince años de mi vida he estado ahí intentando darle un orden. Desea Borges que quien hace la labor de clasificación ejerce de manera silenciosa la crítica. Solo que en este caso la información sobre su telomata no puede seguir siendo publicada de esa manera. Algo que es muy importante en la construcción de los relatos históricos es la variedad y la multiplicidad de enfoques. Si nosotros solo percibimos, miren, abusamos de la historia cuando no consignamos el contexto en el que suceden los hechos. Algo que a mí me ha preocupado muchísimo en torno a las organizaciones es que documentan, pero no documentan nada. En el caso del informe de la Fiscalía está incluido entre los desaparecidos el doctor Carlos Gutiérrez de Aquino, un prestigiado e inteligentísimo psiquiatra que es mi amigo. Por lo menos hasta el sábado estaba vivo. Entonces, el hacer este tipo de cosas lo que hace es abonar a la causa contraria. A los que dicen no, no es cierto, quizás no es cierto que fulalito de tal que está incluido en esas listas, aquí está. O no es cierto. Entonces, cuando uno se compromete a hacer un trabajo de este tipo, no tiene que estar muy consciente de lo que está haciendo, tiene que ser muy responsable, no tiene que sesgar los documentos, lo maravilloso de la investigación documental, por lo que siempre resultará una sorpresa, es porque no podemos controlar los resultados. No sabemos lo que vamos a encontrar. Y créanme que no resiste la prueba nadie. Haber leído sobre las torturas, miren, no vengo aquí a hacer un recuento de mi experiencia, pero sí puedo decirles que hay documentos que dan náuseas. Pero sí quiero decirles que no podemos ver la historia a partir de una historia de perspectiva. Cuando en este libro se habla, por ejemplo, de los asesinatos de soldados, no se mencionan como asesinatos de soldados. El mayor de los soldados en la primera emboscada de Lucio Badañas tenía 23 años. Y ellos también eran mexicanos. Y además estaban insertos en una guerra que ni siquiera entendían. Yo quisiera que pensáramos un poco en cuál es el papel de toda esta gente. Los desaparecidos están en las listas de las organizaciones. Los soldados ni el Estado los reclamó. Esos eran mexicanos de segunda, ¿no? Porque como no fueron en la universidad y no soñaban en el paraíso comunista de la sociedad sin clase, bueno, a eso no hay que reportarlos, ¿no? Entonces, yo pienso que si realmente queremos entender el fenómeno, tenemos que contar exactamente lo que pasó. El ejército no llegó a la sierra exclusivamente a buscar a Lucio Badañas. Tenemos que explicar el contexto en el que sucede para poder comprender la historia. De otra manera, estamos haciendo un uso ilegítimo de esta historia. No espero que compartan mi punto de vista muchos de ustedes, porque a veces la verdad es terrible. Tampoco comparto esa fascinación por una sola fuente documental. Y quisiera leerles, a propósito de esto, la carta de una madre de un exguerrillero, mandó a proceso en el año de 1995. Por supuesto, la señora es bastante menos conocida que la señora Albarra de Piedra. Se llama María del Socorro Pelaez Reyes, y es una luchadora bastante menos conocida. Se refiere a la señora Albarra y le dice, divide usted en dos bandos a los exmilitantes de los grupos armados, es decir, a los buenos y a los malos. Difamar e insultar al centro de investigaciones históricas de los movimientos armados, como lo ha venido haciendo la señora Albarra desde hace tiempo, enloda no solo a sus integrantes, sino también a nosotros como sus familiares, enloda a sus hijos, enloda a sus nietos y enloda la memoria de muchos compañeros ya muertos o desaparecidos que compartieron con ellos y con nosotros la lucha por un mañana mejor para nuestro país. En el caso de nuestra familia, siempre hemos sido gente que ha participado y participa en diferentes movimientos populares, que hemos sufrido represión y reclusión en cárceles clandestinas, que asistimos a marchas, al apoyo de huelgas, etc., desde una posición de clase, y no como la señora Albarra, quien como ella misma dice, iba a las marchas en contra del alza del transporte, aunque tuviera caso. Entonces, la verdad no es única, no es absoluta, no es indivisible y no la detenca la señora Albarra. En la presentación de un libro de Julio Scherer y Bellas Artes, no venía el caso del tema, porque era sobre el Pinochet, Elena Poniatowska dijo que la única autorizada para tratar el tema de los desaparecidos en México era Rosario Albarra. Yo no puedo compartir eso, es algo demasiado dogmático, y entonces tenemos que no se trata de una historia, tenemos que se trata de un dogma de fe. Así no se construye la historia. Y yo creo que ser críticos implica eso, una revisión de los contenidos de los dichos de terceras personas. Por ejemplo, dice el autor, a propósito de Miguel Najeranava, que se lo llevaron por una niña de 11 meses en brazos. Sin embargo, cuando se presenta la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa niña no es mencionada. Entonces, ¿por qué se le exige a la Comisión que lo sepa si no se le denuncia? No, pero si no lo sabe, estamos hablando en términos jurídicos, no de lo que me gustaría. No están obligados a saberlo. Estamos hablando de una denuncia judicial, no de una denuncia histórica. Ese es el sistema judicial. ¿Y yo no lo puedo cambiar? Y es un reto a la inteligencia de cualquiera. Y sí se puede probar. Y perdónen, va a parecer muy arrogante. Pero sí pude probar quién se quedó con David Aguilar Mora. Manuel Aguilar Mora se los puede decir. Le entregué los documentos certificados. Supe quién fue la última autoridad que los tuvo en México, supe quién lo torturó. En México y en Guatemala. Sí, sí se puede. Para eso están los archivos. Si un solo documento pudo poner a Miguel Nazárado en la cárcel, ¿por qué no se va a poder hacer lo demás? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Por otro lado, algo que me parece importante señalar es que se dan datos en el libro que no tienen sustento. Cuando se habla, por ejemplo, del número de muertos el jueves de Corpus, la Policía del Distrito Federal da una cifra mayor de detenidos. No tienen pie de página. Por ende, no podemos saber a dónde corresponde esa cita. Y así hay varios casos. Cuando se habla de intelectuales que dijeron Echeverría o el fascismo, yo no veo por qué no hacer alusión directa a Carlos Fuentes. Si vamos a denunciar, denunciemos completo. El que dijo Echeverría o el fascismo se llamaba Carlos Fuentes. ¿Qué era? ¿No sí? Segundo apellido, justo lo aseguro. Entonces, esto, lo que nos tiene que hacer reflexionar es que nadie tiene la verdad, ni yo ni nadie. La base del reaccionalismo en Occidente sigue siendo remedejada. Dúbito, ergo, cólito, cólito, ergo, sí. Dudo, luego pienso. Pienso, luego insisto. Muchas gracias.